La proyección es lograr que las instituciones que tienen que ver con el tema étnico se articulen, que cada quien haga lo que le corresponda, hacer la tarea, el tema de la gerencia de etnia, haga la tarea del derecho a la participación, el tema de la dirección de asuntos étnicos, que haga la rectoría de las políticas públicas, de esta manera que trabajemos de manera articulada y podamos hacer un trabajo que tenga mayor impacto en la comunidad, que las instituciones y las comunidades estén articuladas, que podamos ir a todas las localidades a hacer un trabajo en el marco de la política pública, que podamos llevarle los derechos a las comunidades acompañados de toda la administración pública, local y distrital. Bien, estamos trabajando de manera articulada, enfoco mucho el tema articulado, para que en este momento la ciudadanía se sueñe la ciudad que quiere en los próximos cuatro años y participemos todos del tema de encuentros ciudadanos, propuestas del plan de desarrollo. Entonces, nuestra tarea principal en estos meses, el primer semestre del año, es que la ciudadanía participe en el sueño que tienen de ciudad y podamos participar de esos encuentros ciudadanos, que podamos hacer parte de ellos y llevar propuestas en las comunidades organizadas, para este caso en el tema afro. La gente de Cali, también, por haber permitido a Petróleo Álvaro... Primero el peatón, la bicicleta, el transporte masivo y luego...